Si te marchas es sin razón, ya no sé, ya te duelo en el corazón Se te nota en tu presencia, hasta tu belleza terminó Y yo, ya yo no puedo darte amor Olvida mis audicias, que el amor ya se inspiró Hoy yo soy de un hijo, no tengo rencor No quiero verte en el fin de hora, te bendigo esta canción Sometimes you have to cry, but don't smile me out But I ain't gonna do that today It's your book, please Pero ya es muy tarde, porque no te quiero, te quiero Un amor nuevo, un amor sincero Tú me traicionaste, me dejaste solo Y no quieres regresar a mí Ahora tú, te sientes sola capaz Y te lanzas ilusiones y te marchas es sin razón Y ya no sé, ya no sé, ya te duelo en el corazón Se te nota en tu presencia, hasta tu belleza terminó Y yo, ya yo no puedo